Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic Skin Club Skin geniales para todos ¡Fuert Boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de 2 contra 2! Y antes de comenzar con este maldito vídeo, dos cosas que hacían muchísimo tiempo que no pasaban en el canal La primera de ellas, 2 contra 2, no puedo ni hablar, estoy eufórico ¿Qué pasa? Desde que subo punto yo por las noches me faltan un montón de vídeos de Counter por subir Y claro, los 2 contra 2 que era el contenido más habitual lo echáis de menos La otra que hace tanto tiempo que no vuelve es lo mismo que los 2 contra 2, mi gran compañero Tito y Ra... ¿Dónde estamos compañero? Pues mira, muy bien, ¿y tú? Bueno, nos hagan de reventar la cara en... Nos hagan de reventar la cara en train, pero estamos bien Detalle importante amigos, lo primero, la medalla de Berlín de Oro, la consiguió Ira, yo tengo la de plata, nunca os lo he enseñado Lo segundo, me llamo Darth, tengo una foto de un dardo, no habéis ni puto caso a eso Pero lo más importante es que el día de hoy me molaría enseñaros este arma en partida que me tocó De hecho me ha caído esta tarde, pero bueno, cuando veáis el vídeo me cayó hace un par de días en directo que tenéis el link en la descripción Y si tenéis pensado abrir cajas de Counter Strike, no lo hagáis, tenéis en la descripción Skin Club, primera línea donde os dan 10% de bonus Por cierto, no lo he dicho, pero si dejáis vuestros me gustas en estos vídeos de 2 contra 2, me queda súper claro que queréis más Así que todos los que seáis nuevos, suscribiros al canal, dejar vuestro me gusta y por favor, si os suscribís, activar la campanita Que da igual que estéis suscritos, que no os van a llegar las notificaciones del canal Que YouTube la está liando, que todo el mundo me está diciendo, pero ¿cuándo subes los vídeos? Siempre a la misma hora, pero si no os llega la notificación se os olvida, así que suscribiros y activar la campanita Dicho esto, corte y a darnos de hostias Comenta la partida, half-fan, 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 que vengan, que vengan, con la cara estafada, sin nada, que no nos cubran Vamos Bueno, lo de la esquina A partir de hoy le vamos a llamar Casa Putas Casa Putas, pues me queda la Casa Puta Venga, pues yo cerca también, ojo larga, tres, dos, uno Bomberos, ha entrado uno por puerta, eh, pero los tenemos ya aquí los dos Adiós Oye, lo de Kross, está en piedra Uf, estás a uno de vida ¡Ah, la presia, se la pela! Mira, mira el disparo, como sale humo, me cago en su prima La pelo, ¿qué? Vamos a tirar piñas por salto Bueno, pero para arriba, ¿no? Para arriba, para arriba Vamos, corre, 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 puto Adiós No veo nada, eh Vale, me he dado cuenta Tengo que reportarte Por dos cosas El bloqueo y la piña, o sea, ya está Creo que no has hecho nada bien en esa ronda Mierda, me he equivocado Y tanto Me he pillado unas cajas Me he dado cuenta Me he dado cuenta de que yo caí Pero bueno, tú sabéis que yo Me he pillado la M4, hola, bro Tensilo partida Que entren Ojo Lo mejor es que van los dos Oye, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Los dos, ¿no? Es larga, sí Ojo La gente últimamente se aburre mucho, eh Eh, la gente últimamente es muy friki Ojo Hay tiempo, hay tiempo de sobra Ay, ay, ay Bueno, el dardo es porque donde pongo el ojo la clavo Vamos Bueno, uno, dos Larga, larga, rato ¿En serio? Vale, no Vale Tiene OVP Oye, de verdad, guano Me cago en todo, chico No estoy haciendo nada, eh Me están reventando últimamente Tal, igual Tío, qué asco Vaya, que coble eres mi mapa, tío Pídate una piña, bro Y la vamos a lanzar en larga En el muro de rebote Porque va a venir con OVP Te lo juro Y se la va a comer, sí Luego mete una flash Y entramos los dos por el hueco Nos volamos a la OVP Moriremos uno de los dos Seguramente tú Porque te la va a pegar Y ya está Ganamos la ronda, ¿vale? Vale A ver si es verdad O sea, ¿yo dónde voy? Que no me he entrado Tú mueres porque te pegará la OVP Pero yo te hago la refrag Y con su OVP Mato al último Vale, o sea, yo tiro Voy por aquí ahora No, para allá Y te sientas en la esquina Venga, vamos, va Guargo Venga, a ver a tú la risa Uy Me ha pintado Vale Y ahora para arriba Ahora es cuando me mata bien la OVP Venga Ahí están Ahora te tienen que matar a ti Y yo hago la contrafrag Ahí están No, se da salida a la perfección Atento, ¿eh? Oye, no mato a nadie Ya me ha dado contagio ¿Y el otro? Lleva chetos, ¿eh? Me está esperando La pinta, la pinta, la cabeza Oigo Tío, tamarito Ahí tiene bomba Espérenle con la OVP ¡He clicado fuera! ¡No veo nada! Me cago en mi puta madre Oigo, casi lo mato en el OVP No veía la pantalla Casi lo mato en el OVP Te lo juro Estaba mirando la p... Bueno Bueno, sí O sea, esto Si llega a pasar de verdad Nadie lo habría entendido Porque solo yo La pantalla es negro El OVP se estaba grabando Bueno, qué locura Oye Israel Te lo juro que había funcionado Era la idea Vale, me pongo serio No sé ¿Cuándo eres un bicho? Cruz a palma Vale, lleva tiro ¡Tengo bomba! Ahí va, tiro Está a 30 de vida Lo pilla, ¿eh? Está por ahí Ahí va El carrito, porfa Estoy muy rayado Y no OVP Lo sé, lo sé Ahí está La bomba La pista a la derecha, ¿eh? ¿Al tío? Buah Qué reflejos de... 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 De OVP, chaval Qué bestia Tenemos que meter las dos Que nos quedan, ¿eh? Israel Que más 06 Israel Toma Fíjate eso ¡Eh, salto, salto! Larga ¡Oh my god, eh! Activa los chetos, ¿eh? Lo siento Me ha tocado No mucho 49 en dos Sí, sí Te va a entrar larga ¿Tú crees? Sí Sí Mira, 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 mira Vale, yo lo veo Lo veo lo que estás haciendo Me gusta Bien Se delató El hueón Ahí tengo la pokebola Os voy a 49 en dos, ¿eh? ¡Vamos, mi niños! Si ya sabía yo que la OVP Era buena idea Te tienes que atropear, ¿eh, puto? ¿El qué? Lo que quieras Eh, M4 Qué flash El otro Te entra Ha saltado 79 en dos A pipa A pipa, bro ¿A pipa? A pipa ¿A pipa? A pipa A pipa A pipa Hostia Lo ha oído ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo al 4-4! ¿Qué me ha remontado? No sé ni cómo Escúchame Tú sabes que cuando te lanzan el humo Y te golpea Saben que estás ahí, ¿no? Que es una... Hombre, claro, claro ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué no has sacado el arma Y te ha matado? Vamos a hacer una cosa A ver Vale Lo tiramos a salto Y vamos por larga Vale, me encanta, tío Es que estrategia de puto Vamos Venga, así voy Último, vámonos No saben que estamos aquí, ¿eh? No, no De hecho el fuego ya lo han tirado allí Vale, saben, saben Lo saben Lleva mucho, lleva mucho Se está muy muerto ya ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vargoos! Manos arriba Manos al aire Esto es un atraco ahora mismo Esto está ganadísimo ya ¿Qué hacemos, bro? Yo me puedo pillar a la caer Me la pillo Vale Pues yo iría a salto, ¿eh? Vale, voy contigo Me tiro una flashing ya Te la tiro yo también De rebote Cuidado, mira para abajo por si acaso Perfecto Plaseadísimo No sabemos lo que está haciendo ¿Me esperas? Buenísima No es necesario, tío A muerte No muere 4-6 Estoy un poco rayado Por el mero hecho De como empiecen a meter rondas Sus tamen, ¿eh? Vale, he hecho el amago de saltar, ¿eh? ¿Por qué? No lo sé En el grupo, creo, ¿eh? ¿La has visto? Sí, sí Y tanto ¿Seguro? No sé dónde están No sé dónde está el último, ¿eh? Cuida la espalda, bro Cuida la espalda, ¿eh? Sí Cuida la espalda Estaba aquí Buena Vamos 4-7 Se viene Vamos Estamos fuertes, ¿eh? Ya está, ya ganadísimo, ¿no? Chavales Detalle importante Nunca Sí, hay muchos detalles importantes en mis vídeos Me he dado cuenta Nunca subo 5 contra 5 Porque es muy complicado juntar a gente Para grabar los 5 contra 5 Pero, sin embargo En directo siempre grabamos Bueno, jugamos 5 contra 5 Así que Link de Facebook In the description He cruzado Y he ido muy rápido Cuidado en el humo Sí, está ahí Está ahí Me ha reventado Le he metido algo No sé cuánto 53 en 2 Espalda Qué bueno Salto un Un largo La bomba está abajo, ¿eh? ¿Qué quieres? Un guantap, ¿no? Un guantap a través del humo Bueno, te lo doy por válido, ¿vale? Esto ya es de locos, ¿eh? Hombre, ya estamos ya Va a meter doble flash Vale, pues te tiro yo otra Esta es una Y esta es la segunda Ojo, ¿eh? Ahí va Ahí va El, el Putas esas Vale Casetón, bitch ¿Confías? ¿Cómo? Que si confías Hombre, yo siempre Uy, lo he visto Ojo, ¿eh? Ya sabe dónde está el otro Vamos, mi niño ¿Larga o...? Sí, creo que está larga Vale, te ha saltado Hasta abajo ¿Abajo? ¿A quién? Sí Ahí o en la izquierda Sé que saltó Está detrás de la casetilla Eso ¿Allá? No, no, no Ahí ahí No, no O sea, tú Es una locura Vaya calado Ha saltado A la derecha Bueno, puede estar también a la izquierda No, en la casetilla O sea Loco Mira, en la casetilla No, en la izquierda Uy, ¿qué es eso? Es una casa, tío Es un florero Enorme de un árbol No me jodas Te tiro un flash, ¿eh? Te tiro un flash Vale, bro A la verdad Ya me lo he dado cuenta El detalle He entrado Voy muy... He estado BP en la esquina En putas ¡Ay! Fuiste al one tap Fuiste al one tap Te quisiste mojar Y susto Pero con pipas, bro Guárdate para la última Con pipas y una flashing Eh, yo me pido chaleco y todo Hostia Toda una A mí no me... Todo... Sí, sí, chaleco No, pero le vamos a meter Estaleco Vale Pues... Vale, se va a... Va a estar en gallinero Con agua y pego O sea que... Uno corta, uno corta, uno corta Vale, yo no tiro nada Oye, de verdad No se me pierdo Madre mía, gallinero Putas Sí, sí, lo pillas ¡Ah! ¡Ah! Ah, volan 95 en 3 Vamos, ¿eh? ¿Cuánto lo has hecho? Eh... 42 en 2 Eh, rusea Salto Salto Con bomba Confía en mí Con bomba ¿Pero qué hago? Me suicido No, no Tú, rusea Salto Yo voy larga Pillamos Al de... Al de puta Lo pillamos Vale, no puedo rusear Porque me ha tirado un molotov Vale Muerto, muerto, muerto Vale 26 en 1 Ya sabes dónde está Todo depende de ti, hermano Uf Piña Por lo menos lo jodes ¡Oh! ¡Vamos! ¡Dios! Nadie confiaba Joder ¿Por qué no nos la tenemos que jugar siempre en ese detalle? He palma 11 veces He palma casi todas las rondas, tío Sí, tío Hola, bueno, Tom Has hecho un poquito el carry, la verdad Vamos Un poquito Un poquito No te han subido, ¿no? Eh... No me sale todavía, espera Pero no creo, eh No te han subido Después de la estampa de train ¡Hala! Se oprimió y la laboré Muy bien Y nos lo han puesto compregado ¡Chavales! Como siempre Un besito para todos mis seguidores Gracias por estar en un nuevo vídeo Recordaros Descripción de este vídeo Skinclap 10% de bonus Los directos de Facebook De 5 contra 5 Si tenéis pensado pasaros Tenéis que darle me gusta a la página Y activar las notificaciones Vais a tener una notificación Al día de cuando me ponga un directo ¡Fin! ¡Irra! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!